¿Cómo están? ¿Cómo andan? La verdad lo que estás viendo ahí, ¿no? Tiene que ver con un video que empezó a circular. Luego que Diego Iglesias en C5N, me refiero al periodista, hacía un comentario sobre la avenida Córdoba. Que para él no debería ni siquiera existir. Pero muchos tomaron ese fragmento y a pesar que dice lo que dice, muchos lo relacionaron con Córdoba. Lo acaban de imaginar, los C5N, los K, Córdoba, oposición. Y empezaron a escribir barbaridades, no solamente a algunos diputados o gente común, o senadores, ¿no? Sino también a algunos medios, que ni siquiera le escribieron a Diego. Escuchá bien el video, escuchá cuántas veces dice avenida Córdoba y sin embargo nadie le creyó. Es Córdoba, es Córdoba. Es Córdoba, vamos, es Córdoba. Es Córdoba, es Córdoba. Y mal, entonces nos informa muy bien Pablito Durán, que está recorriendo la avenida del infierno, ¿verdad? La avenida Córdoba, una avenida que de no existir, de seguro la Argentina sería potencia. Pero lamentablemente Córdoba todavía existe y nos encontramos en una situación difícil. Existe y tiene carriles menos, ¿no? Reducidos, tanto de la izquierda como de la derecha. De la derecha, carriles exclusivos. Y de la izquierda, la bicisenda. Sí, más allá de mi clara posición ideológica, planteo con firmeza respecto a la avenida Córdoba, porque la verdad que no me caso nada, no le tengo miedo a los poderes fácticos, reales. Voy a seguir diciendo lo que pienso de Córdoba. También es cierto de la avenida. Ahora bien, después de hacer eso, obviamente que él jugó mucho con su programa de radio y seguramente en el programa de tele también lo va a hacer. Dijo acá, digo Iglesia, ratifico todos los gritos sobre la avenida Córdoba, la odio. No descansaré hasta que deje de existir, sea personal o la transforme en un estacionamiento, o sea, que en definitiva es lo que es. Hasta la victoria siempre, dice Diego. Y en el tweet, Diego, digamos, algunas conversaciones o diputados que salieron a criticarlo, porque había dicho, todos creyendo, pensando que hablaba sobre Córdoba. Hasta Waldo Wolf, ¿no? Dijo que tuvo que pedir disculpas después. Siempre en la cuenta del tweet de Diego van a encontrar todo eso, ¿no? La diputada cordobesa que me inventó un mensaje después tuvo, pero atención que hay algunos medios que no salieron a pedir disculpas y también levantaron la noticia. Y se amó todo un escándalo que lo usó Diego ahí en Radio con Voz, ¿no? También lo estuvo usando. Y está acá, ¿no? Todos sus datos. Porque la verdad es sorprendente. Y como dijo alguien más de una vez y más de una oportunidad, ya la gente cuando habla, no habla. Sino la gente expresa lo que el otro quiere escuchar. Déjame tu comentario. Siempre te leo. Gracias por estar y participar. Gracias.